Música Vamos a leer una declaración pública que hemos dado de un acuerdo de toda la mesa directiva del Partido Número de Cristiano a nivel comunal. La mesa expresa lo siguiente. Que el día de hoy, 17 de abril del 2013, damos a conocer a nuestra comunidad las acciones realizadas por nuestro alcalde, don Cristian Ojeda Chihuahua. En relación a las obras realizadas en la Ruta 5 Sur, comprendiendo el cruce de Coinco, Candelaria y Avenida Ladrilleros. Obras que han ocasionado molestias, tanto a los vecinos y locatarios de nuestra comuna. Primero, que la adjudicación y desarrollo de estas obras corresponden directamente al Ministerio de Obras Públicas, pertenecientes al Plan Chiloé. Dos, que el alcalde, don Cristian Ojeda Chihuahua, ha intencionado la discusión de esta problemática en el Consejo Comunal, recibiendo el apoyo de los concejales. Tres, que el alcalde ha solicitado personalmente la entrega de la planificación o Cartagán, anual del cierre de las calles en la zona urbana. Cuarto, que se ha expresado constantemente la preocupación, tanto del alcalde y su consejo, que de dichas obras tengan el menor impacto en nuestros vecinos y locatarios, por lo que la constructora Claro Vicuña, Valenzuela, debe realizar estas obras en el tiempo y forma estipulado, en los contratos adquiridos. Quinto, que se han enviado oficios por parte de la Dirección del Tránsito y Obras Municipales a la constructora Claro Vicuña y la Dirección Regional de Vialidad, dejando de manifiesto la preocupación sobre la ruta urbana rural de la Ruta 5 Sur. Sobre todo, la preocupación del alcalde por el camino básico W875, cruce longitudinal Coinco, Candelaria, para que la constructora haga entrega de la Cartagán, planos y documentación de los trabajos de pavimentación. Sexto, que se han realizado reuniones donde han asistido el alcalde, los dirigentes de las localidades de Candelaria, Santa Rosa, Coinco, Aguas Frescas y Cueranue, y el director regional de Vialidad, don Álvaro Alruiz, en la cual el alcalde don Cristiano Ojeda Chihuahui expresó los puntos mencionados anteriormente. Como partido de obra de cristiano, respaldamos la gestión realizada por nuestro alcalde y a través de él a la comunidad de Quellón. Esta es la nueva directiva que se ha elegido. Está en ese camino. Nosotros como democracia cristiana, hay muchos puntos que nos va a tocar a nosotros responder. Le hemos pedido a nuestro alcalde que él más bien se diga a lo que es la parte de trabajo, sin dejar de lado lo que es la parte política, pero nosotros como partido vamos a estar detrás de él. en todas las gestiones, en todas las que estamos recién comenzando, pero sabemos que más adelante vamos a tener de parte de nuestros adversarios y de parte de nuestros socios, vamos a tener algunas críticas referentes a este mismo tema. Y somos nosotros los llamados ahí con esta directiva nueva y los que vamos a estar detrás de Cristian para ver todos los puntos que hay que contestar. Sí, me parece importante que el Partido Demócrata Cristiano hoy día esté respaldando todas las acciones que ha hecho nuestro alcalde don Cristian Oquia Chihuay. Y también tengo que decirle que como concejal he estado muy preocupado también de lo que hoy día está ocurriendo, especialmente con los problemas que tenemos hoy día en Calle de Abrilleros y también especialmente a la sector rural de Coincos, que en realidad tenemos grandes problemas allí. creemos que la empresa ha sido muy irresponsable. Nosotros hemos denunciado a todo nivel el abandono en realidad de los trabajos y como Consejo Municipal también hemos dado un respaldo importante al alcalde, enviando documentos a nivel provincial y regional, conversando con importantes autoridades hoy día de vialidad, en la cual hemos manifestado nuestro malestar y a través de eso también que la comunidad hoy día está expresando en realidad su malestar también porque se ven afectados nuestros comerciantes, nuestros locatarios y vemos que la empresa hoy día no está cumpliendo en realidad los acuerdos que te aparecen ahí en el contrato. Entonces, por lo tanto, nosotros hoy día creemos y queremos acompañar a la comunidad. Queremos también mantener y formar a la comunidad, pero también si mañana la comunidad decide paralizar o decide llamar la atención de alguna forma, nosotros estaremos dispuestos y acompañaremos también a la comunidad porque es parte y es nuestra responsabilidad. Nosotros queremos decirle a la comunidad que respaldamos con mucha fuerza al alcalde de la comuna, don Cristiano Ojea, porque hemos hecho todo el esfuerzo necesario, todo el diálogo necesario con la empresa. Toda vez que como municipio no tenemos absolutamente nada que ver con el tema, porque este es un tema del Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto, la dividido corresponde, ¿no es cierto?, la Ruta 5. Pero aún con eso nosotros hemos tratado de conversar con la empresa, la empresa ha ido incluso al Consejo Municipal a hacer alguna exposición, pero ha quedado solamente en buenos oficios, no solamente en palabras. Por lo tanto, hoy día creemos que la empresa tiene que cumplir su rol como corresponde y si es necesario denunciarlo tendremos que hacerlo y si es necesario salir con la comunidad mañana a hacer una manifestación en contra de la empresa, lo tendremos que hacer porque es nuestra responsabilidad también como autoridad poder velar por nuestros vecinos que hoy día se ven tremendamente afectados. Nosotros veíamos delante como en terreno, como en el espacio donde está el villa, en realidad no hay trabajo, no vimos ningún movimiento y eso nos llama profundamente la atención. Entonces, yo creo que hay un abandono de deberes de la empresa que tiene que mejorar. Y esperamos que todavía vamos a seguir dialogando, vamos a seguir mandando la documentación correspondiente a los entes que correspondan, ojalá puedan respondernos, pero queremos que hoy día se avance, queremos que los trabajos se cumplan en los plazos estipulados. Así que, como Partido Demócrata Cristiano, hoy día todo nuestro respaldo junto a la directiva, a nuestra presidenta, a la señora Glais, y a la que nos acompañe, también a nuestros camaradas, el fiel respaldo a nuestro alcalde por todo lo que está haciendo y también vamos a seguir detrás de él para seguir recopilando información y seguir denunciando a una empresa que no está haciendo bien las cosas hoy día, que nosotros no nos merecemos eso. A ver, la verdad es que a mí me preocupa profundamente que hoy día los fiscalizadores vienen cada 10, cada 20 días. Nosotros creemos que el fiscalizador hoy día, que son en vialidad, debería tener al menos uno de ellos aquí, está en el enteión, para poder fiscalizar los avances de estos trabajos. Yo no quiero pensar que sea una maniobra política, ojalá no lo sea, porque sería de muy mal gusto, creo que Guión no se merece eso. Nuestra gente hoy día espera, ¿no es cierto?, que tengamos una buena carretera, creo que vamos a tener una buena carretera, pero los costos para la gente deben ser los menores. Por lo tanto, en ese sentido, creemos que vamos a seguir haciendo, como ya lo decía, los esfuerzos necesarios para que la empresa cumpla los plazos que corresponden y se esté trabajando todos los días y no se esté ahí, como lo vimos hoy día, donde no hay ningún movimiento, entonces parece algo insólito y no nos puede pasar a nosotros que una empresa venga a hacer lo que quiera con nosotros. Hay plazos y nosotros como autoridad debemos estar preocupados de que esos plazos sí se cumplan. Y si no se cumplen, bueno, habrá que hacer lo que corresponda y tocar las puertas donde sea, junto con la comunidad. Estamos con todas nuestras fuerzas apoyándolo a él y además somos quilloninos y queremos que nos miren con respeto. Igual necesitamos un respeto de esta empresa que realmente ha jugado con la calle. Yo creo que hay una mano negra por allí y por eso tendremos que llegar al fondo. Y vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando. Porque no puede ser que rompan la calle el ladrillero completa sin dar una respuesta que ellos van a seguir el próximo, cuando llegue el verano. Nosotros estamos trabajando fuertemente para apoyar en primer lugar la gestión de nuestro alcalde, pero también al apoyar a nuestro alcalde, apoyar a la comunidad de Quellón. Primero, este es nuestro primer comunicado, nuestra primera nota de prensa, pero de aquí vamos a tomar acciones en todas las cosas que nosotros sabemos que este año va a ser complejo. Sabemos que este es un año electoral, que este es un año complicado, por lo tanto nosotros, como mesa comunal de la democracia cristiana, vamos a estar ahí apoyando, como se dice, al pie al cayen, a nuestro alcalde y a nuestro concejal. Gracias. 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 Gracias.